Hola, soy el Hombre Puto Te recomiendo que utilices audífonos que no sean chafas Porque el día de hoy vamos a hacer un ASMR Ok, primero que vamos a escuchar es gelatina Oh yeah Ahora vamos aаковiar Aunquegeldinnen Algo Audio Solo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh yeah, mis huevos! A ver si se escucha ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!